El chinú ha sido la gran sorpresa de la competencia. Él ha dejado volar su ingenio y su imaginación para poder expresarse sobre el escenario en cada presentación. Cada vez que él se para, aprende, porque el chino así aprende. Si no gana el chino este reality, yo lo voy a adoptar, ¿ok? Porque es muy disciplinado. Vamos a ver cómo se preparó el chinú. Me vale, vale, vale. Me vale todo. ¿Sabes? Como esta onda del alumno que todo le valía. No sé qué tanto me vaya a costar trabajo interpretar esta canción porque yo siempre fui ese niño bien portado de la escuela. Bien portado no significa que entregaba sus tareas. Yo sí era muy bien portado si la maestra decía silencio, yo calladito. Y nunca pude explotar mi parte rebelde. Entonces, esta canción me gusta porque justamente me da esa oportunidad nuevamente de regresar a la escuela y de ser ese rebelde, el que no le importa nada, el que le vale todo. Que me vale, vale, vale. Ahí puede estar tirando papeles. Me vale, vale, vale. Me vale todo. No te entiendes, no comprendes. Pues ya de modo. Normalmente yo soy esa persona que toma las críticas, ¿no? Si algo me dicen es por algo, si me dicen que esto hice mal, es por algo y lo tengo que mejorar. Y lo voy a hacer, lo voy a hacer aunque diga me vale. El me vale no es para ustedes, el me vale es que así se llama la canción. Yo me caracterizo por el ser muy obediente, muy bien portado. Y esta vez no me van a ver así, me van a ver rebelde. Me vale, me vale lo que me digas. No me importa lo que piensa la gente de mí, que si traigo el pelo de alguna manera, ¿por qué me gusta traerlo así? ¿Qué por qué escucho ese tipo de música, si es la que me gusta oír? ¿Qué por qué escucho ese tipo de música, si es la que me gusta oírme 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 oírme? Me vale lo que piensen, me vale lo que piensen, hablen de mí. En mi vida y yo soy así, Simón. Me vale lo que piensen, hablen de mí. En mi vida y yo soy así, porque me vale, 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 me vale todo. Si no me entiendes, no comprendes, pues de ánimo. Porque me vale, 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 me vale todo. No puedes criticar algo sin conocerlo primero. Seré muy feo por afuera, pero muy bello por adentro. Si eres una de esas personas, te tengo una solución. En vez de estar fregando y molestándome así, dedícate contra que está mal en ti. Porque me vale lo que piensen, hablen de mí. En mi vida y yo soy así, Simón. Me vale lo que piensen, hablen de mí. En mi vida y yo soy así, porque me vale, 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 me vale todo. Me vale, 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 me vale todo. Si no me entiendes, no comprendes, pues de ánimo. Porque me vale, 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 me vale todo. ¡Ay, Dios mío! Beso en la boca y todo sí le valió. Le valió todo a nuestro querido Ismael Chu, defendiendo su lugar en los Reyes del Playback. Y qué bonita canción, que les valga todo. Mientras no hacen daño a los demás, ustedes vivan, no estén quedando bien con nadie. Que les valga todo, que este viajecito es muy cortito, ¿sí o no, mi chino? Sí, esa net. Por fin pude explotar mi lado salvaje, porque siempre fui muy bien portado. Entonces, déjame me recupero. Qué bueno que ya te estás chacando el chamuco, pero yo no sé cómo explicarle esto a tu papá, chino. Oye, no le expliques, que me quiera nada más. ¿Estaba preparado eso o se dio ahí la cachondería? Estaba preparado, estaba preparado. Muy bien, vamos a ver qué opinan nuestros jueces. Curvy Selma, te escuchamos. Me gusta, estás haciendo arte, estás haciendo arte con esto, porque estás expresando algo que tú traías de hace tiempo. Ay, ella en psicóloga, me he sentido segunditos en psicóloga. Pero sí, creo que parte de venir a un escenario y de proponer algo para que suceda algo mágico, uno debe de sacar, ¿no? Entonces, aquí tú estás sacando esto, estás mostrando otra versión de ti. Me gusta, me gusta, chino, que te esfuerces, que te fuerces, que vayas a más, que salgas de tu zona de confort, que siempre Roger, o es que ustedes en casa tendrán que verlo, televidentes, porque siempre está Roger grabando a su amigo antes de pasar, o siempre está chino grabando a Roger. Y esa amistad y ese apoyo, me encanta verlo. Tu lip sync también siento que ha mejorado. Ha seguido lo que Samia te ha comentado, que abras más la boca y yo me siento muy contenta contigo, pero me hubiera gustado que en el pelo te pongas otra cosa. Hazte unas rastas, bebé. Me lo pegué diferente. Chino, hazte algo más. Me lo quiso más de él. Mira, es lo único, yo te diría, sí, se ve muy bien, pero justo en la canción algo menciona también. Entonces, son detalles, son detalles, amor, para que todavía esto se vea más increíble. Eres un genio. Gracias. Y es una muy buena persona, Samia, por eso lo queremos tanto. Ay, Chino, ya sabes que eres mi content. Gracias. Ay, después de ver ese beso a la bailarina, fue así como de, ay, Chino. Se le antojó a Samia, querida. Se le antojó. Su contento no le gusta. Lo dije o lo pensé, ya me resbalé. Este, no, Chino, la verdad es que me gustó, me encantó. Nada más que eso. Ella quiere. Ya, por favor, ya. Lo merece. Ya, déjenme, pásala, chaborruca, por favor. Este, déjenme les digo que el número me gustó. Sin embargo, Chino, creo que todavía pudiste haber explotado muchísimas cosas más. Me sigue haciendo falta un poco más de expresión física, porque te estás soltando. Eso sí, de que has evolucionado, has evolucionado, pero creo que me gustaría ver todavía más energía en tu expresión corporal. Eso nada más. Me gustó cómo cuidaste el lipsync, me gustó lo que hiciste con Roger. O sea, las golosinas que nos diste estuvieron bien, pero creo que el tema, ese tema en particular, tiene para sacar muchísimas cosas. ¿Hubieras sacado caritas de cartón? Ay, no es cierto, Capi. Esas las tengo guardadas para el próximo musical. Esas las tengo guardadas. No, no estoy molestando a Capi hoy mucho. No, la verdad es que te felicito, Chino, te felicito. Gracias. Capirucho, te vi muy divertido. Cuéntanos. Sí, hubo dos sorpresas espectaculares. Una, inventan chismes que no son ciertos y pasa Roger para burlarse un poco de ustedes mismos y las cosas que han dicho de ustedes, que es una de las amistades más chidas que yo he visto. He hecho la única que hay en Venga la Alegría. Nadie más se lleva. Es muy especial. Y me encantó porque así somos en este programa y es mi tipo de humor favorito. El frontal, el que dicen, uh, no puedo creer que se aventaron ese chiste. Eso fue muy valioso. Y la sorpresa al final también me encantó. Me hubiera gustado que hubiera sido más consistente el resto del número con estas dos sorpresas. Dejaste ir oportunidades. La frase de Echa de Vampiro es la frase más icónica de esta canción. Y la dejaste ir como si fuera cualquier cosa. Había muchas cosas que hacer con esa frase. Y cuando dijiste lo de que si traigo el pelo de alguna manera, pues, güey, lo traes igual que siempre, Chino. Según yo me lo peiné diferente. No, lo traes igual, Chino. Entonces, me hubiera gustado consistencia. Ok, ok, claro. Paró, se paró. Pero bueno, vamos a ver ahí los comentarios de Twitter que si me los repiten, por favor. Los estábamos viendo. Prometimos leerlos y lo vamos a hacer. Vamos, Chino, eres lo máximo. Chino, ahorita los estaba leyendo. Tienes mucho apoyo de la gente, Chinito. Gracias, Andechi. La verdad es que tengo mucho apoyo, gracias a Dios. Pero el apoyo más importante para mí es el de mis compañeros que están aquí en el foro, de toda la gente que quiero. Y nada más. Los quiero mucho. Eres el mejor, Chino. Ahí dice, ya ves. Vamos a las coronas, Curvy. ¿Cuántas le das? A ver. Venga, ya tienen que estar decididos. Espérame, esto es 33 o 4. Me está... Ya no regañó. No, ¿cómo que 3 o 4? Vamos, Chula. Cuatro, perdóname. Cuatro coronas. Samia. Cuatro coronas. Ocho llevas. Capirucho. Tres, tres coronas. Once, once coronas, mi querido Chino. Muchas felicidades. Estás saliendo de tu zona de confort. Recordemos que pues ellos no son tan del show business. O sea, ellos son chefs profesionales y le están entrando a esto para divertirse y para vivir la vida loca, como debe ser. Así es, Neche. Hay que vivir la vida loca siempre. A ver. Gracias por ver el video.